¿Estás en directo? Menos la cara de tonto se te ha quedado Pero estás en directo de verdad, en serio Pero en serio, deberías haberme avisado Para ponerme guapo y eso Puta vida Es que encima sabes lo que pasa, que había quedado con Jin y ahora no puedo ir ¿Qué estará haciendo Janko? Lo primero de todo es que Jin se pone celoso si no voy Eso luego lo arregláis en la habitación Vosotros no conocéis a Jin, ¿eh? Me dejó desnudo En mitad del pasillo No te preocupes, a mí Janko ya me ha dejado varias veces en el pasillo desnudo Entonces es normal entre parejas, ¿sabes? Soy consciente de eso Yo solamente espero que Jin no esté viendo esto Pero no te preocupes ¿Pero por qué tienes miedo? ¿Tú te acuerdas cuando J-Hope le pidió un trío? Pues luego me montó el pollo a mí, ¿sabes? O sea, fue increíble O sea, no me lo puedo creer Siempre me pasa lo mismo con Jin Y estoy ya a veces a estar harto Me acaba de mandar un mensaje Jin que está viendo el directo ¡Mierda! Hoy duermo en el sofá ¿A que sí, Jin? Ten paciencia, ¿vale? Ya, entiendo Pero es que Jin tiene un problema Es que él no sabe controlarse de ninguna de las maneras Y claro, yo es que hay a veces que no sé por dónde ir Y... Claro, yo le quiero Hay a veces que me paso de quererle Y claro, no sé por dónde ir Entonces, ¿qué le digo? Si le quiero, no le quiero Que me deje de controlar ¿Qué hago? Yo ya te he dicho en varias ocasiones Que lo que necesita vuestra pareja es un trío Y yo le he ofrecido en varias ocasiones No, la solución ¿Tú estás dispuesto a un trío de verdad? ¿Estás dispuesto a aguantar a Jin? Tú no sabes lo que te espera De verdad Es que... Ay, Dios mío Te va a echar a la calle Y te va a dejar desnudo en el pasillo Es que ya pasa Ya es que da vida Bueno, ahora en serio Lo del trío es coña, ¿no? Claro que es coña ¿Tú qué quieres? ¿Que me eche Jin de Corea? Yo creo que no se lo va a tomar mal Mira Creo que viene Jin por ahí Así que yo me voy Porque creo que se viene La ruptura del año Sí, mira, ahí viene Me voy Me voy porque me vienen a buscar Oye, ¿cómo se corta esto? Porque se van a escuchar gritos ahora Corta, corta, corta ¿Cómo cortó? Ahora Ya se cortó, no Sí, se ha cortado Sí, no, se ha cortado Sigue la imagen Pero el sonido sí Ven aquí que te voy a reventar Bueno, esta parodia ha sido un poco De mis personajes Que yo suelo hacer En el canal de Bane Esto no significa que el canal Se vaya a convertir en que vaya a hacer parodias constantes Pero bueno Que seáis un poco conscientes De que en el canal de Bane Brooks Solemos hacer parodias Y nada, quería hacer un poco Esta parodia Esta parodia Ya que son los personajes que yo hago En el canal de Bane Y nada, ya que me salió la oportunidad De que estaban los tres Pues digo Voy a hacer una parodia De estos tres Así que nada Espero que os haya gustado Le podéis dar like Favoritos y todo ello Y en el canal de Bane Hay un montón Montonazo De parodias De este estilo Que en el cual Son locuras Y cabras De la vida Así que nada Os dejo el canal de Bane En la descripción Que bueno Ya lo conocéis Y nada Nos vemos en el próximo vídeo Un saludo chavales Y adiós ¡Gracias! ¡Gracias!